Llegó el momento chicos, llegó el momento, 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 ha llegado chicos Hoy estamos 19 de diciembre de 2021 Y este gran final del juego de Resident Evil 4, si señor Capítulo final Todos queremos ver el capítulo final de Resident Evil 4 Y está aquí, si, está aquí Resident Evil 4 Y está aquí el capítulo final, bueno chicos Capítulo final 19 de diciembre de 2021 Y bueno, capítulo final de Resident Evil 4 Ya vamos a jugar, sepárate weiss Acá dice Nuestra misión El poder de los Estados Unidos reside en tres aéreas El departamento de justicia, los cuerpos administrativos y el ejército Para hacerse con el poder, nosotros los iluminados Debemos influir en las mentes de los asesores del presidente Aunque los Estados Unidos adivinacen nuestro juego Al daño causado sería mínimo Todavía seríamos capaces de someter el país tal como planeamos Utilizando su poder sin fronteras En nuestro provecho, será fácil controlar el mundo Si por cualquier motivo nuestro plan no se desarrolla Como debería Recurriremos a nuestro plan B Enviaremos a nuestros hombres infectados Para que se infiltren en los Estados Unidos Y propaguen el terror y el caos por todo el país Como un virus Será solo cuestión de tiempo que el país se vuelva inestable Y en ese momento de máxima vulnerabilidad Golpearemos con fuerza En cualquier caso ya nadie puede impedir que dominemos el mundo Ahí está el capítulo final Resident Evil 4 Resident Evil 4, capítulo final Bueno Perfecto Una granada de flash Un incendiaria Un altem de pain Vamos a guardar Perfecto No necesito el atario de bonero Adiós Adiós Ok Ok Sígueme Algo no anda bien Ashley Espera aquí Muy bien Final El gran final del juego Resident Evil 4 Debo decir que ese truco ya quedó viejo Estás bien He estado mejor ¿Y el chiste? Oh, ya debes saber El americano que sale victorioso Es como el cliché que solo pasa en las películas de Hollywood Oh, señor Kevin Usted me agrada Como agradecimiento Déjeme despertarlo del mundo del pelice Eida, retrocede Batalla final Batalla final Ok, vamos a hacer esto Ok, vamos a hacer esto Dos Bien Bien Dos Bien 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 Perfecto, y vamos, dale con todo, dale con todo Volta Bájate, no es que sea Ok, dale Bien, vamos, vamos Bien, bien, bien Apera, apera Apera Bien, 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 bien Bien, bien Adiós Tito Genial Ok, vamos a ver Ah, son mal menos Ok, vamos a ver Ah, acá hay... Me olvidé, me olvidé, me olvidé, me olvidé, acá hay una granada para prever No está, perfecto Cómete esta Listo, dale Ok, vamos Ok, ok Tengo esto Perfecto, perfecto, perfecto Ah, me olvidé, me olvidé Perfecto Ok Me voy Voy a cargar Bien Ahora sí, Sadler Vas a morir Lo que hiciste a Luis O'Hera A mi tocayo Luis O'Hera Lo que hiciste con Mike Este es mi venganza Este es mi venganza ¿De por qué? Lo que hay de hacer Quédate excepto el daño que hiciste a Luisera por Mike muere jajajaja así se mata no temas, está en buenas manos me tengo que ir, si fuera tú, haría lo mismo que yo Zen, tómalo tendrán que moverse, nos vemos genial muy bien ahora coge la llave de la moto acuática vamos coge dos mil, muy bien bien a darle con todo chicos bien, vámonos bien, bien, vamos ven, ven a chile, ven, ven genial vamos ahora si, vamos bien, bien, ven, vamos cae uno cae dos cae tres mira, mira uy y ya salimos vamos se acabó hay que ir a casa suena una gran idea misión cumplida no, Leon todavía debo llevarte a casa ¿sabes? después de llevarme a casa podríamos tener horas extras lo siento ya sabía la respuesta pero no perdía nada intentándolo ¿y quién era aquella chica? ¿por qué preguntas? vamos cuéntame es una parte de mí que no puedo olvidar déjenoslo ahí colorín colorín colorado el juego Resident Evil 4 versión latino con Leon Scott Kennedy se ha acabado jajajaja bueno ahí está Resident Evil 4 se acabó se acabó directo por shingi mikami su madre ya terminamos el Resident Evil 4 se acabó se acabó se acabó se acabó se acabó chicos bien ya se acabó el juego y bueno ahí está el video de hoy chicos y ya está terminó el juego se acabó se acabó el juego un poco un poco complicado lo que pasó es que me mataron varias veces porque a veces no recordar nada como así jugar tanto tiempo no jugaba el Resident Evil 4 pero ya mira por fin se acabó Resident Evil 4 ok uh está muy bueno el juego bueno chicos se los recomiendo y bueno yo voy a dejar en la descripción del video para que descarguen el juego Resident Evil 4 y también chicos el doblaje latino bueno ya un video anterior ya bueno igual voy a dejar en la descripción del video para que descarguen el doblaje latino de Resident Evil 4 y bueno va a estar muy bueno eh si está poco complicada pero ya alguna misión está poco complicadísima eh pero ya está ya se terminó se terminó se terminó Resident Evil 4 ahora vamos a ver con Hanigan todavía no todavía no bueno eh Resident Evil 4 hecha por Capcom increíble ya la terminamos todo y y y y y y y Ahí está CapCop Studio y también CapCop Studio porque también es un doblaje De Resident Evil 4 Por fin se acabó He hecho Basadas reales de Resident Evil 4 Pero muy buen juego De verdad, muy buen juego de verdad ¿Hannigan? ¿Eres tú? Al fin, la línea regresó Oye, Hannigan, ¿y tus lentes? Olvida eso ¿Cómo vas con la misión? Rescate al sujeto Nos vamos a casa Lo hiciste, Leon Gracias Sabes, te ves muy bien sin lentes Allá me das tu número Te recuerdo que aún sigues de servicio La historia de mi vida F por Leon F por Leon Bueno chicos, se acabó Se acabó Resultado Relaciones Acciertos De 37% Enemigo eliminado 1017 Veces que amo a 25% Porque a veces no recuerdo bien Tiempo invertido 13 horas con 46 y 07 minutos Ahí están Ahí están Chicos Es todo el video de hoy Gracias por ver No se olviden de dejar su pulgar arriba Bendiciones para todos Que tengan un hermoso día Dice Ahora puedo comprar el bonero Una matilda Y una lanza Cohete MJ Munición infinita Ahí está Chicos Vamos a guardar Capítulo final Juego Completado Bien chicos Gracias por ver el video No se olviden de dejar su like Mañana Vamos a comenzar Bueno Si, mañana vamos a comenzar De los extras De Sepárate Wade Así Ada Y los mercenarios También Sepárate Wade Será para mañana 20 de diciembre Hasta noche buena Jaja Si 20 de diciembre 20 de diciembre Mañana Sepárate Wade No se olviden Mañana Será Épico Ok chicos Se acabó Resident Evil 4 Y a continuación Sepárate Wade Del Resident Evil 4 De Alawon Eso significado En español Perdón Eso significado Caminos separados Bueno chicos Mañana Continuamos Resident Evil 4 Pero camino Separado De Alawon Y después de eso Bueno capítulos Por capítulo Ok Porque ya Ahí termina Hasta noche buena Hasta noche buena Hasta 24 de diciembre De noche buena Bueno 24 de diciembre Vamos a transmitir Vamos a transmitir Desde las Bueno de las Hora peruana De noche buena 24 de diciembre Vamos a transmitir De las 7 de la noche Ok 7 de la noche Al final Bueno Al final 7 de la noche Nomás Bueno Bueno chicos Ese es todo el video De hoy Gracias por ver Mañana Misma hora 7 de la noche Resident Evil 4 Y un saludo Para todos Y nos vemos En el próximo video Y un saludo Para todos Gracias Chao Chao Chao